La banda británica Spice Girls incluyó una coreografía especial de tango en su concierto internacional de reunión, informó el tabloide inglés Daily Mirror. El mismo que cuenta que el grupo con un elenco de 45 bailarines optó por el tango tras la sugerencia de las cantantes Melby y Emma Burton, que habían aprendido que este baile es para el programa Bailando por un Sueño. La gira internacional de reunión de las Spice Girls comienza este domingo en Vancouver en Canadá. Gracias por ver el video.